Escapan todos menos mi vida, tu imagen sabe Crecí más viendo una melodía, un largo viaje Y el sol nos quedan perpetuados al final Voy a dejarte suspirar, voy a seguir cantando y ya Nadie podrá olvidarse si no estás Vas a decirme la verdad, vas pero siempre regresas Nadie podrá olvidarse si no estás Naufragios, raicos y porquerías Tu ángel sabe que así va lleno a muchas energías Quisieron darme museos llenos y olvidaron el perdón Voy a dejarte suspirar, voy a seguir cantando y ya Nadie podrá olvidarse si no estás Vas a decirme la verdad, vas pero siempre regresas Nadie podrá olvidarse si no estás Voy a dejarte suspirar, voy a seguir cantando y ya Nadie podrá olvidarse si no estás Vas a decirme la verdad, vas pero siempre regresas Nadie podrá olvidarse si no estás Nadie podrá olvidarse si no estás Voy a dejarte suspirar, voy a seguir cantando y ya Nadie podrá olvidarse si no estás Vas a decirme la verdad, vas pero siempre regresas Nadie podrá olvidarse si no estás Nadie podrá olvidarse si no estás Voy a dejarte suspirar, voy a seguir cantando y ya Nadie podrá olvidarse si no estás No, 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 no Gracias por ver el video.